Dentro de mi corazón Tan solo está tu nombre Por todos los rincones Tatuado con mucha pasión Con la tinta de tu piel Escrita en mil colores Que solo tu conoces Que bello sentir tu calor Sigue siendo mi mejor historia La musa perdida que al final llegó Mi sueño dorado Al final del arco iris Tu te mereces tanto amor Mi existencia te la doy Aunque es muy poco Para lo que tu me has dado Tu te mereces lo mejor Bendiciones a montón Si me permites Quiero estar siempre a tu lado Para entregarte Mi existencia te la doy Mi existencia te la doy Para entregarte mi amor Para entregarte mi amor Para entregarte mi amor Mi existencia te la doy